Las personas, los cubanos comentando al respecto, ¿no? Según las entrevistas que se han podido hacer desde la agencia y otros medios independientes. Pero esa es la realidad. ¿Cómo pueden hacerlo así? Por eso es que no les funciona nada. Porque la economía, señores míos, no corresponde a capricho, señor Gil. A capricho de ustedes. Responde al libre mercado y una lógica económica que es una ciencia. Por ende, tú no te la puedes saltar para que dé resultado, Lio. Así mismo es. Déjame enviarle el link a la invitada y vamos a pasar al siguiente momento en el que ellos hacen esta movida que han utilizado Ana por años para manipular, para chantajear, tanto Estados Unidos como el propio pueblo cubano. Ok. Mira, me encanta esto de Tomás Díaz porque dice, entonces lo que hacen es que riegan las bolas. Sí. Porque eso es otra cosa que en Cuba ellos han hecho siempre. Van y riegan las bolas. No te enteras nunca por ello. Ya te enteras al final, pero riegan las bolas. Interesante. Bueno, hasta el 2019 ellos tuvieron prohibido el dólar again y en el 2019 reaparece el dólar en el comercio cubano. La apertura de un nuevo frente comercial de mayoría, de mayor autonomía probablemente indica más que perspectivas de dolarización, la posibilidad a una unificación monetaria y cambiaria más cercana. Pues aquí. ¿Esto es el de ahora? En 2019. Fue esto que autorizaron nuevamente la tenencia de dólares. ¿Verdad? En vuelve a suspender el 21 de junio de 2021, un mes antes de menos de 15 días antes del 11 de julio de 2021. Ellos vuelven a suspender la aceptación de depósitos bancarios en dólares. Y además lo hacen para castigar a Estados Unidos, que es lo increíble de esto. Ellos dicen, como Estados Unidos nos tiene pues a todas las medidas de bloqueo, entre comillas, y no han quitado lo de Trump, lo que puso Trump, pues entonces nosotros vamos a prohibir la tenencia de dólares. ¿Qué pasa? Que cuando tú juegas así con la moneda, Ana, lo que haces es provocar movimientos arbitrarios y volátiles en la moneda, en el valor de tu moneda. ¿Entiendes? Porque cuando tú desapareces el dólar, le cambias el precio al peso cubano. ¿Entiendes? Devalúas el valor del precio cubano porque el dólar empieza a cotizarse más alto. Inevitablemente, si el dólar se desaparece, lo que escasea, vale más dinero. Entonces yo voy a pagar no sé cuánto por tener un dólar. Y lo que haces es, el peso cubano pierde todavía más valor. Ahora mismo, pues entonces, volvieron a autorizar esto ellos. Mira, esto fue, suspenden en el 2021, un mes antes, 15 días antes del 11 de julio, y aquí vuelven el 10 de abril de 2023 a autorizar el depósito de efectivo en dólares estadounidenses. Lo curioso es que en el reportaje que sale en A Fondo con Juan Manuel Cao, lo curioso es que ellos, hay un señor que entrevistan que dice que no, que él siempre ha podido, que él tiene una cuenta hace años y que siempre ha podido tener los 200 dólares. Lo cual me parece que tal vez esa medida fue para embajadas, para firmas, para extranjeros residentes, para periodistas residentes. Entonces, ¿me explico? No, explícame más. Esa medida, no te voy a buscar medida. La de suspender los depósitos en dólares. Que hacen, que la hacen en... ¿En el 19? En el 19, no, en el 21. En el 21. En el 21. En el 21, un mes antes del 11 de julio, ellos suspenden los depósitos bancarios. Pero ahora vamos a ver, tengo aquí el video ese de Juan Manuel Cao. Sí, yo vi que el señor dice, que el señor dice, no, yo siempre he tenido dólares, a mí no me afecta. A mí no me afecta. Pero para ver si te entendí bien, tú me estás diciendo que entonces te hace pensar eso, que la medida del 21 era solamente para diplomáticos, embajadores, eso es lo que tú quieres decir. Para obligarlos a poner su dinero en el banco, en euros, en otra moneda, ¿viste? Sí, sí, porque además dice que hay cuentas incluso en euros congeladas. Dice él, hace mucho tiempo que están congeladas esas cuentas. Vamos a verlo, vamos a verlo, señor amigo. Vamos a verlo, ese video buenísimo de Juan Manuel Cao. Pero antes, antes, déjame aconsejarte, mi vida. Si tú quieres cumplir tu sueño americano, nosotras tenemos la solución, ¿ok? Si tú quieres dinerito, ¿quién te da el dinerito? Zulema, mi amor. Zulema Ruiz y su equipo de Consan Lending Mortgage, que entre todos tienen más de 40 años combinados de experiencia, donde te van a ayudar a solventar cualquier impedimento que tú hayas tenido en el pasado para conseguir un préstamo. Y si tienes buen crédito, pues mejor todavía. Si no, te dicen qué tienes que hacer para llegar al punto necesario. Óyeme, lo mismo puedes comprar con ellos tu primera casa, que una casa de inversión, que varias. O sea, puedes sacar equity de tu casa que ya tengas en propiedad. Muchas cositas puedes hacer para generar money. Este es el año de generar el money. Este es el año de comprar, porque el año que viene van a estar los inversionistas comprando. Y ya entonces, para los, tú sabes, para las personas comunes, como tú y como yo, pues no va a ser fácil comprar y competir con los grandes capitales cuando vuelvan al ruedo. Así que llámala, 305-815-2003, para que compres e inviertas... ¡Sin estrés, mi amor! Mira, estaban preguntando que tu pullover de la CIA, ¿dónde lo pueden encontrar? Ya les puse, les puse en línea de abajo, que es la giri-shop.com, es de la giri que está por ahí. Además, tiene otras cosas también maravillosas, mi amor. Ahí se los dejé también en los comentarios. Bueno, vamos allá, que somos 550 personas en este momento. Por favor, por favor, vamos a compartir, vamos a compartir. Cójese like, me lo pone en Twitter, cójese like, me lo pone en Facebook. Cójese like, se lo manda a mi amigo y también al enemigo, pero sobre todo a sus familias dentro de Cuba. Vamos para allá. Vamos para allá. Miren eso, Sebastián Arcos, decir que Sebastián Arcos es de la familia de Arcos Verne, del opositor, de Gustavo Arcos, y es una eminencia, sin duda, es un académico muy respetado. Así que creo que dijo varios puntos ahí muy interesantes en el programa de Juan Manuel Cao. Seguir felicitando a Juan Manuel Cao y a su equipo de producción, que están haciendo cosas muy interesantes, muy buenas, la verdad. La verdad, felicitarlos porque están haciendo un show de lujo, ¿ok? Y agradecer a América TV siempre por permitirnos utilizar su material y por ponerlo en YouTube, que están teniendo un alcance que es brutal. Aquí tengo esa intervención de Sebastián Arcos en el show de Juan Manuel Cao, que está magnífica. Vamos a verlo porque revela muchas cosas interesantes alrededor de este tema, que es una vez más jugando con la economía cubana y con el pueblo cubano y con los ciudadanos tanto dentro como fuera. Míralo ahora por acá. Acá lo tengo. Bueno, tenemos con nosotros a Sebastián Arcos Casabón, que es subdirector del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Nos da muchísimo gusto tenerte por acá. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Quiero empezar con este tema de lo que acabo de anunciar, ¿no? Pero un poquito Reuters salió a la calle. Sabemos las limitaciones con que trabajan las agencias de prensa en Cuba a hacer preguntas. Adelante. El problema es que eso no funciona porque es mejor cambiar los dólares en la calle, en el mercado negro y obtener el dinero porque está a 185, 180 en la calle por un dólar americano. Yo, por ejemplo, con mi salario no puedo comprar dólares. Yo con mi salario no puedo comprar dólares. Como te dije, eso es para unos sí, para otros no. Es mi parecer. No sé. A lo mejor me equivoco, a lo mejor la gente aplaude. Eso, pero para mí es igual, se mantiene igual. Para unos sí, para otros no. Si le dan como una medida nueva, no la entiendo. Porque yo tengo una cuenta bancaria en dólares hace mucho tiempo. Eso no es, no sé, no entendí. Ahora sí hay una cosa, ¿no? Que hay otras cuentas que están congeladas. Gente que tiene cuenta de dinero están congeladas. Yo no sé hasta cuándo va a estar congeladas, pero bueno. Esas por lo menos que dicen en dólares. Siempre la he tenido, toda la vida la he tenido. Hace años que la tengo incluso. Y depositar, sí. Siempre me han dicho que puedo depositar. Así que si dicen que es una cosa nueva, me desayuno con eso de verdad. Oye, si está cómodo. Oye, si me logras explicar qué está pasando. ¿Qué les hace falta dólares? La economía cubana es una gran aspiradora de dólares. Ha sido diseñada de esa manera. Cuando ellos toman la decisión el año anterior de obligar a que las transacciones fueran electrónicas, ellos simplemente querían monopolizar el tráfico de dólares hacia adentro de Cuba. Ahora se dieron cuenta de que eso obviamente no funciona. La diferencia entre el cambio oficial y el cambio de bolsa negra en Cuba es de alrededor de 60 dólares. Sube y baja, pero no se mueve mucho más allá. Es mucho más negocio, como explicó la señora. Comprar dólares en la calle y vender dólares en la calle que lidiar con el gobierno. Porque además una vez que el dinero está en una cuenta, el gobierno simplemente puede quedarse con el dinero cuando quiera. Exacto. La idea de las tarjetitas plásticas, el dólar en la cuenta, electrónicamente, el ciudadano recibe una tarjeta plástica con la que después va a comprar a las tiendas donde los precios están a un 300 o un 400% por encima del precio normal. Es una de las tantas maneras que tiene el gobierno cubano de robar, de absorber todos los órganos que entran a la isla. Ahora más que nunca, porque el país no produce nada, porque el turismo no se ha recuperado, porque los médicos han caído, la cantidad de dinero que reciben por los médicos ha caído. Es que yo no sé cómo siguen en el poder. ...años sin pagarle al Club de París. La deuda que habían ya renegociado en el año 15, cuando la apertura de Obama, cuando todo el mundo se pensaba que Cuba iba a convertirse en un país capitalista. Ellos deben muchísimo dinero y no tienen suficiente dinero para importar casi todo lo que el país consume. Tiene que ser importado. Las ensaladas que se les sirven a los turistas en los hoteles, tienen que ser importadas. La comida de los ciudadanos, por supuesto, tiene que ser importada. Entonces, ellos están sentados arriba de una economía que no produce nada, no hay azúcar. El tabaco se les cayó, la cosecha del año pasado. Las exportaciones de ron y de níquel son mínimas. Las industrias fundamentales del país, que eran la exportación de servicios médicos, eso se les ha caído considerablemente. El turismo se les ha caído considerablemente. Y ahora tienen el respiro de la remesa, que es la segunda entrada de divisas más grande que tiene el país. Las remesas que vienen de aquí, de Miami. O sea, que la diferencia, este último entrevistado por Reuters que no entendía es que ahora van a permitir los depósitos en efectivo. Que antes, sí, él no se ha dado cuenta de esa diferencia, probablemente se la ha depositado un familiar desde aquí. Exacto. O algo, ¿no? A través de la tarjeta. Lo que ellos están haciendo simplemente es adelantándose a una realidad. Ahora me la diré un tico. A ver, ellos están, seguro que estoy entendiendo, pero para tú comprar en las tiendas, siempre vas a tener que te comprar con la tarjeta. Claro. Es que tú metes, cuando tú metes el dinero en dólares, lo metes en tu tarjeta. Y no lo puedes sacar. Tú no puedes ir en dólares, tú no puedes ir en dólares hasta la tienda y comprar. No puedes comprar cash en la tienda. Tiene que ser en la tarjeta obligatoriamente. Y ellos habían apostado a que se enviara el dólar desde afuera, porque no te permitían hacer depósitos adentro. Que este señor, dice que a él sí le permitían, aunque en realidad él lo que está diciendo es que sí tenía cuenta en dólares. A mí me parece que el señor está confundido, tal vez, el que habla, porque... Déjame ver que abra los ojos, Sebastián. Él está confundido porque ellos lo que estaban tratando de hacer era que nosotros desde afuera depositáramos en las tarjetas. Y no les resultó. No les resultó. Porque si tienen que abrir, por eso me encanta, me encanta para todos los enemigos de los liberticidas, y pamplinosos y mentirosos, vieron cómo el parón sí ha funcionado, cómo sigue, cómo ya el tema del parón ni siquiera fue la convocatoria, sino la cultura que quedó, la conciencia del parón, más que nada. Es lo que quedó. Y la gente, si no ha dejado de mandar, ha mandado mucho menos más que en otras épocas, por ejemplo. Ha mandado quizás lo básico para comer, pero no mucho más. La vecina. Lo muy estricto. Y por el 2, y por las agencias estas de envío, y moviéndose el dólar en la calle, cambiando a peso cubano. Exacto. No les resultó. Ok, quería solamente soplar eso. Vamos a ver qué me dice. Sí, sí. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Por favor, compartan y suscríbanse al canal, denle todas las campanitas, vamos para allá. Ahora es efectivo, a través de los familiares que viajan al país. No necesariamente a través de las transferencias de Western Union o las transferencias electrónicas. Esas son todas electrónicas. El cubano de a pie y el de Miami sabe que como se le da valor al dinero que el cubano recibe, es decir, recibe los dólares en mano porque los cambia en la bolsa negra y recibe un beneficio mucho mayor. Claro, yo decía que, había leído en algunas partes, que han dolarizado la economía, me parece una exageración porque para dolarizar la economía tendrían que pagarle a los empleados, que la mayoría son públicos o del Estado en Cuba, con dólares, como sucede, por ejemplo, en Panamá, donde yo viví. En Panamá, ellos no tienen papel billete, al barrendero le pagan en dólares. y tienen una moneda nacional que le llaman Balboa, de circulación interna, que tiene el mismo valor que el dólar y me imagino que en los otros lugares, El Salvador, Ecuador, donde se ha dolarizado la economía, sucede. Es como una renuncia a tu moneda, al patriota en tu billete, ¿no? Pero estaba recordando que en 1907, en Cuba, los tabaqueros que trabajaban para una empresa norteamericana, ahí encontré esas fotos, no sabía que existían, hicieron una huelga, la famosa huelga de la moneda de 1907. Ellos pertenecían a una empresa que también tenía cubanos trabajando en Cayo Hueso y cubanos trabajando en Tampa y exigieron que le pagaran en dólares, no había todavía, la moneda nacional surgió en 1915 aproximadamente, que le pagaran en dólares igual que a los cubanos que trabajaban en Tampa y en Cayo Hueso. Mr. Magoo, el famoso embajador, digo yo Mr. Magoo en broma hablando del cómic, ¿no? El embajador norteamericano decidió no terciar a favor de la empresa, los huelguistas ganaron y empezaron a pagarles en dólares, que es lo que los trabajadores cubanos deberían reclamar hoy en día, ¿no? Claro, si es que ellos tienen que comprar lo que comen y lo que visten en dólares, pues deberían a ellos también pagarles en dólares. Recuerda que la economía cubana era una economía fundamentalmente dolarizada en la época de 1828. Circulaba la moneda nacional, pero a una equivalencia de uno a uno con el dólar. En Cuba se compraba y se vendía y el vuelto venía combinado en pesos cubanos y en monedas norteamericanas porque había una igualdad, una paridad económica en aquel momento. No tiene necesariamente que dolarizarse una economía siempre y cuando haya un cambio libre. Claro, claro. Y cuando la economía respalde... Pero me encontré en Ecurred que han por fin decidido poner la huelga de la moneda de 1907 y como un triunfo de los trabajadores, que los trabajadores lo que querían era que le pagaran en la moneda imperialista. Y mira lo que dice Ecurred, qué cara de palo tiene. Dice, en el fondo, la huelga de la moneda que ganaron los trabajadores beneficiaba los intereses imperialistas estadounidenses. Es muy interesante. Cao siempre saca... Bueno, ustedes saben que yo trabajé con Cao por muchos, muchos años y estoy muy agradecida. Aprendí muchísimo con él porque además en Historia de Cuba es sin duda una institución. Yo siempre sé que un buen periodista debería saber siempre historia y eso es verdad y yo estoy haciendo mi tarea con respecto a ese tema y bueno, a Liu le encanta la historia también. A mí me gusta muchísimo pero es súper importante. Y él habla de esta huelga de la moneda que yo no la conocía, la verdad no conoce con él y es que los cubanos, hicieron una súper huelga justamente pidiendo que se les pagaran dólares durante la República y yo recuerdo que cuando pasó, no sé si fue la de las 21, la de 19, nosotros intentamos un poco resucitar este espíritu justamente para que la gente exigiera que se le pagaran dólares. Una gran huelga ahora mismo, una gran marcha en Cuba diciendo pádenos el dólar por todo mismo, por ir para allá. Estás muteadita, amor, muteadita. No sé si tú recuerdas eso pero nosotras lo tratamos de poner sobre el tablero justamente pasando eso y yo lo veo. Brutal. Eso sería brutal. Marcha más justa, marcha más justa que tú estás parado en un lugar diciendo págame en dólares, págame en dólares y revisitando, perdón, memorando esa gran huelga tan importante para la clase obrera hablando en sus términos, en los términos marxistas que existía en Cuba y que fue muy importante y que además ganaron, creo que ganaron en dólares. Ganaron, sí, sí, ganaron, terminaron pagándoles en dólares, por eso él está diciendo que los cubanos hoy en día deberían hacer eso en Cuba y deberían hacer una gran protesta para que les paguen en dólares o en MLC o en la dichosa moneda que venden la comida porque ¿qué sentido tiene que a ti te paguen una moneda que no te vale para comprar lo mínimo que tienes que comprar? Entonces, es una falta de respeto, es un abuso, es una opresión y debería todo el mundo estar protestando que nos ven gente cada vez más en Cuba, desde Cuba, pues protesten. Yo recuerdo que hemos hablado aquí varias veces de la Flamur que hizo con sus mujeres, mujeres rurales, desde la oposición, hicieron una campaña fuerte cuando pusieron el CUC, cuando hicieron esa dualidad de la moneda que dejaba afuera a las personas que no cobraban el CUC porque el CUC hubo un tiempo que lo daban como estímulo 10 CUC, 15 CUC al mes, una cosa así y ellas hicieron una campaña fuerte que iban y compraban y después iban a pagar en pesos cubanos y le llamen a la policía y que formen porque yo no tengo otro dinero, este es el dinero que yo voy a audienzar. Entonces, me parece que es una idea fantástica que los cubanos protesten y hagan una huelga para que les paguen su salario en dólares los que están trabajando para el Estado. Más justo, más justo, imposible sería, vaya, que si no te motivas por la libertad plena pues que comiences tú, caminas en libertad por el billete, mi amor, porque como también Juan Manuel Estado, esto también digamos que es un poco dentro de los conversaciones que teníamos, él tiene un gran ensayo que se llama, que es sobre la rebelión de los vegueros, ¿se acuerdan de la rebelión de los vegueros por el tabaco y el abuso de impuestos? Y él explica su teoría en su ensayo cómo la primera rebelión cubana no fue la del 10 de octubre de 1868, no, sino la rebelión de los vegueros y la primera gran rebelión cubana fue producto del tema del dinero y el libre mercado. Se puede decir que prácticamente que fue una gran rebelión, sublevación libertaria, por decirlo así de alguna manera. Muy interesante ese punto de vista, ese ángulo de la historia, esa revisión de la historia, a mí me parece fantástica, de verdad, y es así, es así, así fue, los cubanos siempre hemos sido capitalistas, de pura cera, los cubanos siempre, criados, siempre le gusta el dinero, vamos a mejorar la verbena, la mulata, la Cecilia Valderri, la rarra, fiesta, dale esto, coche bueno, el caballo mejor, y así nos hicimos de la islita más próspera ya durante la república, la islita más próspera quizás del mundo entero en aquel momento, así somos los cubanos, así somos los cubanos emprendedores de toda la vida, por eso es que donde quiera que llegamos prosperamos y salimos adelante, y yo lo he dicho muchas veces, yo he estado en varias ciudades del mundo y nunca me he encontrado un cubano homeless, he encontrado cubanos borrachos, descarados, vagos, que no trabajan, pero homeless, o sea, que se esté muriendo de hambre porque no puede con su vida porque se deprimió, nunca he visto eso, nunca, por eso yo digo también cuando aquí me hablan de minorías, cuando me hablan de hoy pobrecito, que si está en el gueto, que si la ganga, que si el latin king, que si los afroamericanos, a mí no me dan cuenta porque los cubanos salimos de la nada sin dinero y atravesamos océanos, mares, países, lo que sea por prosperar, entonces tú te puedes cambiar perfectamente de vecindario para salir de la ganga, ok, o puedes salir del estado y salir de Chicago y salir de las ciudades de Detroit y de aquí y de allá y salir de tu mal ambiente porque nosotros atravesamos campos y ciudades, mi amor, ok, así mismo es, y usted nada más tiene que coger un carrito y manejar cinco o seis horas, no me jodan, exacto, y además con trabajo garantizado, con ayudas, con millones de cosas que el cubano sale con una mano adelante y la otra atrás, así que eso no tiene ningún tipo de justificación, mira, volviendo atrás un momentico, pensando en esto que está diciendo la Guantanamera, no, no, están jineteando a la cara y están jineteando dólares para pagar la deuda del Banco Nacional, también, hay algo interesante, que buen punto, qué buen punto ese, que muy buen punto, me gustó, me gustó, pensando que no les ha funcionado absolutamente nada, mira, ellos intentaron que le pagáramos la luz a la gente desde acá, ¿verdad que sí? No funcionó, no funcionó, bueno, los teléfonos y todo eso, hubo otra cosa más que ellos querían que pagáramos desde acá, bueno, la medicina, la medicina, que están teniendo un servicio de cuidado de los ancianos y cuando ya no les funcionó, entonces legalizaron la eutanasia, entonces, pero aún así, esas intentonas no han sido efectivas, es decir, que esas propuestas no han tenido, digamos, la demanda que ellos creían que iban a tener, eso, déjame pagarte la luz, ¿quién hay de usted que le ha pagado la electricidad a su familia, de los que están aquí, dígame en el chat, porque muchos tenemos familia en Cuba y hay que mandar cierto dinero para que no se muestran y además que ha sido carísimo y te voy a decir una cosa, yo conozco gente que le han dicho de Cuba, mira, mira la factura de la luz y de aquí le han dicho, mía, esa factura la tengo que pagar igual de aquí, o sea, yo no puedo pagarte la factura de la luz allí y al precio de la que la pago aquí, o sea, no, 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 diarnos y que están tratando de recoger dinero ahora con la deuda de Londres, me parece un gran punto, primero, porque ellos están tratando de que el dinero que está llegando a través de agencias informales, que la gente lo deposite, eso al final lo que están es tratando de recoger el dinero circulante, que al final no es dinero fresco, pero es un dinero que se les está escapando, el dinero circulante dentro de la isla, ellos no lo están tocando, porque está circulando por el mercado negro en negro, nunca mejor dicho, y después, muy interesante, es que hayan decidido recoger ese dinero justo después de perder el juicio de Londres. Exactamente, es muy buen punto, muy buen punto, me encantó, muy buen punto, señores, vamos a ver un poquito más, señores, no se vayan porque recuerden que ya son las 8 horas y vamos a ir a sin filo, por supuesto, lo prometido es deuda, pero vamos a ver un poquito más de esta información porque ahora, ahora va, si no me equivoco, va un poco a puntualizar todo el tema de lo que pasó con Obama, si no me equivoco, durante la normalización que es importante porque luego, luego esto se va a enlazar con lo de las, que esto ya, para que te dé un ataque de croqueta, con lo de, a la reunión, con la reunión migratoria, la reunión migratoria, por Dios, de verdad, de verdad, hay tiempo, hay tiempo, que usted comparta y usted, DSS Live, mi amor, pero vamos a recomendarte antes, antes vamos a recomendarte a Top Covers Insurance, mi amor, los seguros de auto. Sí, mi vida, los seguros de carro, que nuestra querida Giselle y nuestro querido Adrián, un matrimonio de cubanos, republicanos, maravillosos, patriotas, que te van a ayudar a bajar las cuotas de tu seguro de carro, sea cual sea, sin dañar tu cobertura, tienen los mejores precios del mercado garantizados, llámalos al 786-314-0832, para que ellos te ayuden a bajar la cuota de tu mensualidad, y también, si quieres hacer un seguro nuevo, lo puedes hacer con ellos, sea de casa, de negocio, de yate, de avión, de lo que sea, llámalos, que tienen todos los seguros con los mejores precios del mercado. Top Covers Insurance, Adrián y Giselle, que mañana jueves empiezan a venir acá para hablarnos de seguros, para aprender, porque hay que andar por la vida asegurada, mi vida, no puedes andar por la vida a más samba, a las tres de la tarde, a las tres de la tarde, a las tres de la tarde, de nuestro canal de YouTube, a este miembro, a este miembro de la pestaña Unirse, ahorita les pongo por ahí el link. Vamos a continuar con esto para terminar, porque hay que ver esto, la situación migratoria, la publicidad de Alex Otavola de la campaña para alcalde, le han dicho a todo el pueblo cubano con filo y a la gente de Ana que está en producción, le han dicho al pueblo cubano que Alex Otavola se va a lanzar como alcalde de Miami para eliminar a los comunistas de Miami. Me encanta, me encanta ese infiltrado que tienes en la producción de con filo, Ana. Afiladito, te lo tengo afiladito dentro de con filo. Sí, mi amor, la encuesta, tenemos la encuesta que se hizo entre los agentes de la Seguridad del Estado, se ha filtrado una encuesta que hicieron los grandes mandamases del Minin dentro de los agentes de la Seguridad del Estado de campo, los chivatos de campo y salieron cosas muy interesantes en esa encuesta. Se ha filtrado esa encuesta y tenemos todos los datos para ti. Vamos a escuchar qué más sale aquí en el tema de los dólares. que es lo que los trabajadores cubanos deberían reclamar hoy en día, ¿no? Claro, sí, es que han por fin decidido poner la huelga de la moneda de 1907. Ya, ya lo vimos, ya vimos la moneda. Pero, ¿cómo explican que los trabajadores lo que querían en términos de manufactura y servicios? Una economía que estaba muy adelantada para su tiempo. Ahora, el país no produce nada. Eso, por eso es que se explica que ellos se han gastado hasta el 30% del presupuesto anual en fabricar hoteles que están vacíos y no en garantizarles al cubano promedio medicina y comida. Yo quiero que hagamos un hincapié en ese pedazo ahí un momentito porque él dice algo que es brutal y es que el régimen castrista se ha gastado el 30%, 30% del presupuesto del presupuesto anual se lo ha gastado en hoteles que están vacíos y él dice en vez de gastárselo en la comida que necesite el pueblo cubano o las medicinas o los insumos médicos pero yo voy más allá ellos como gobierno que no son obviamente pero un gobierno lo que tiene que hacer no es comprarle la comida a su ciudadano no es comprarle la medicina a su ciudadano ni comprar la aspirina y la torunda del hospital un gobierno lo que tiene que hacer es crear infraestructura y crear legislación para que sus ciudadanos sean libres y puedan comerciar libremente y producir libremente un estado lo que tiene que hacer es desregular quitar las regulaciones las restricciones las prohibiciones y coger ese dinero y meterlo en seguridad social y meterlo en subvenciones y grants tanto que critican los grants de los cojones el gobierno lo que tiene que hacer y digo un gobierno democrático y libre no me estoy refiriendo al específico de la tiranía de Cuba ¿ok? un gobierno lo que tiene que hacer es coger esos dineros y decir yo voy a meterle grants y subvenciones a las personas que me traigan por ejemplo proyectos para desarrollar talleres en la comunidad para las mujeres para las embarazadas proyectos para hacer círculos infantiles privados proyectos para hacer granjas proyectos para criar puercos para criar vacas y en vez de meterle todo ese dinero a los hoteles que son de su propiedad que es para engordar sus propias arcas y que al final están vacíos hoy por hoy gracias a las campañas de No Travel to Cuba y gracias a las denuncias que se han hecho ellos no tienen que meter el dinero en ningún hotel y en ningún negocio el Estado no está para tener negocios el Estado está para permitir que sus ciudadanos tengan los negocios y se desarrollen y se desarrollen por sí mismos quería acotar eso porque es brutal ese dato de que se han metido el 30% del presupuesto anual en la construcción de hoteles sobre edificios que se han caído y de personas que han perdido sus casas por la desidia de ellos y porque además no se pueden mantener etcétera etcétera y ahora están viviendo en albergues para que esos hoteles estén vacíos y nadie les ha dado un peso por su casa porque al final no te dan ni un dólar no te compran tu casa que se te derrumbó el grupo de la mazamba Dinora de la mazambera mi amor de las rebotosas VIP vamos a terminar dice Díaz Canel que estás de mala suerte que eso es lo que le pasa eso es verdad como la esposa pidió un juego de pelota que los avalados se movilizaran echaran cascarillas en el terreno etcétera pero yo estaba en vez de la importancia de juego de pelota cada vez se nota el incendio de Matanzas que está muy cerca de ahí de la termoeléctrica esta de Antonio Guiteras Guiteras que está donde se ha producido un accidente que ha terminado por inmovilizar una empresa que ha tenido ha pasado por muchas altas y ahora los apagones las promesas de apagones son terribles ¿no? ¿tiene la economía cubana la capacidad de dar algo a cambio para resolver el problema energético? No ¿no? No ¿ni con lo que Venezuela les da? No el problema energético en Cuba no es falta de petróleo petróleo tiene lo que sucede que tiene que ver además con eso que tú hablas de la mala suerte en realidad no es mala suerte en realidad es que el país lleva 30 años sin invertir en infraestructura exacto lo que acabo de decir y cuando no se invierte en mantenimiento de infraestructura la infraestructura se derrumba como se está derrumbando la guitera que por cierto es la central generadora más eficiente que tiene Cuba imagínate tú esa es la más eficiente el problema es que se está desmoronando físicamente el sistema eléctrico en Cuba según el señor piñón el doctor piñón que es experto en esta materia Cuba necesita 10 mil millones de dólares de inversión para reconstruir el sistema eléctrico y modernizarlo por supuesto no hay donde sentarse 10 mil millones no tienen de donde sacar ese dinero entonces bueno si más o menos lo que habíamos sacado nosotros 10 mil millones necesitan solamente para el sistema eléctrico para poder poner en marcha y en funcionamiento el sistema eléctrico del país quiere decir que necesitan 8 mil millones de dólares para vivir un año para tener comida para la gente y para tener medicamentos más 10 mil millones o sea lo que necesitan más de un año de dinero para poder echar a andar la electricidad en Cuba grité como las como las como las de mi universidad ay no pero es que señor mío señores señores en serio y en serio señores señores es que es el momento de salir a la calle que esas están acorraladísimos no tienen como no hay forma no hay forma las fórmulas primando además se les acabaron 10 mil millones nada más que para el tema eléctrico más 8 mil millones que necesitan para para todo lo más más la deuda más la deuda que son 1.300 millones por un lado y al final asciende como 8 mil millones también porque hay varios países que tienen esa tienen deuda con ellos ok y mira había puesto un comentario ahorita que decía que ella trabajó 20 años en el sistema bancario y dice que que ella ni siquiera haya utilizado el cambio porque no te dejaban sacar el dinero que ni siquiera ella utilizaba eso que cambiaba con los médicos que eran los que sí podían sacar el dinero y ahora dice Wilfredo mi padre trabajó en la termoeléctrica de Mariel durante los años 80 y al final Gustavo ha dicho ahí una cosa muy importante y es que ellos hace 20 años que no hacen nada por la infraestructura por eso las carreteras son un desastre por eso ellos los aeropuertos son un desastre las escuelas los hospitales las industrias las fábricas las termoeléctricas todos están en el piso porque al ser estatal cuando usted produce 10 pesos yo necesito 10 pesos para mi yate dame los 10 pesos no pero mire comandante este dinero era para la termoeléctrica para el tornillo que me hace falta para que mire que hace 20 años lo estamos tratando cambiar y por fin tenemos los 10 dólares para cambiar el tornillo no lo siento mucho pero es que ahora me hace falta y te dicen para un elevador en el hospital que nunca ponen porque el hospital no tiene elevador hace 30 años y es para el yate de Fidel Castro para la angosta de Fidel Castro que eso sí no puede faltar ni la de Fidel ni la de Raúl ni la de Raúl ni la de Canelo Canelo no tiene ya la angosta vaya yo dudo que ahora mañana la machista saca un tweet en el yate en el yate no tiene ya no tiene ya no tiene ya ustedes son las droguitas de la nomenclatura le queda un minuto a Gustavo Alco a ver si llegamos al tema yo con la infraestructura de la industria azucarera primero que no existe el país vivió 400 años de la industria azucarera y se hizo la colonia más rica del mundo gracias a la industria azucarera hoy no existe la infraestructura médica sin azúcar no hay país decían en la república no hay ni país ni azúcar y era cierto ninguna de las no hay ni país ni azúcar qué bueno que para poderle dar azúcar a la población no se le puede enviar a China la cuota de azúcar que ya pagaron por eso es que los chinos no quieren darle más dinero al régimen cubano porque los chinos cobran los chinos no son tontos déjame aprovechar no los chinos no son tontos los chinos comunistas pero tontos no son quiero decir si no recuerden que el banco detrás del banco y todo el preste de la deuda están los chinos también señores vamos a compartir son las 8 y 24 de la mañana hay otra parte vayan y vean la entrevista completa otra parte donde habla de Obama que está muy bueno de la normalización lo analiza muy profundamente Sebastián Arcos una eminencia sin duda así que qué bueno muy buena entrevista arroba muchas luces sobre todo esta temática sí mi amor en esta temática somos 750 personas en este momento entre YouTube y Getter muchas gracias por tu conexión por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube Juntas y Revueltas que eso es gratis y nos ayuda muchísimo activa notificaciones campanitas y todo lo que tengas que activar en las notificaciones de tu teléfono también para que te avise cuando estamos transmitiendo Alejandro Gil mi amor el Gil de la economía cubana nunca mejor dicho dijo en un tweet algo que se lo han comido vivo dice la bancarización además yo siempre con sus términos con esos términos del USD apoya la recuperación gradual de la economía ya se aceptaba en el mercado cambiario desde agosto de 2022 o sea en CADECA pero que se acababan sacaban 10 dólares diario para cambiar es una realidad ahora se puede bancarizar no puede decir depositar no 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 esta palabra no existe en fin y poner lo que podía hacerse con otras divisas y no con el USD vamos en la dirección correcta verdad bueno pues aquí están las referencias Roberto San Martín nuestro queridísimo Roberto San Martín le mandamos besos y abrazos vamos a déjame hablar con él a ver si nos da un par de entraditas para para papás fritos a ver si si las rifamos por acá dice van en la dirección contraria a la que iban anteriormente que ya era contraria a la anterior no saben ni en qué dirección van o si van directo al desastre buenísimo ese comentario buenísimo hablando claro le dice el problema es que ustedes no saben no qué dirección tomar hoy es la dirección correcta mañana lo quitan y también es la dirección correcta pero es el pueblo cubano quien paga todas sus estupideces e ineptitud y yo diría su crueldad porque al final todos estos movimientos afectan al cubano de a pie aunque el cubano de a pie ni cuenta se dé muchas veces de lo que está pasando pero ellos lo hacen sin tener el más mínimo pudor y el más mínimo compasión empatía por el pueblo nada no tiene nada no hay sentimiento no hay nada no hay una respuesta me encanta te lo dijo Tito de arriba me encantó el comentario de arriba el comentario de arriba te lo dijo Tito de Raúl de Raúl de Raúl Tito es el ruso el ruso te mandó a cambiar de rumbo que tampoco nos ha avanzado mucho porque te das cuenta que no le funcionan ninguna de las fórmulas que han aplicado le termina de funcionar los rusos no acaban de la casa de comerciales al final no arrancó no despega nada estás al lado hermano literalmente que no haya boba a ti literalmente incluso que le pone enero del 2023 este le dice te voy a dejar este regalito aquí y en enero del 2023 él había dicho tenemos que avanzar o sea en enero de este año hace dos meses atrás había dicho tenemos que avanzar gradualmente en la dolarización en la desdolarización y en abril del 23 vamos en la dirección correcta sobre bancarización de dólares es decir dolarización son unos son terribles oh my god y esta le pone aquí la bodega o algo deja ver que en cuba no falta nada en cuba en fin de los mercados vacíos de la destrucción de toda cuba que está así y los puentes de leche de este bueno aquí hay varias respuestas la gente por supuesto lo puso como un zapato para variar y aquí hay una denuncia el socialismo el socialismo está demostrado con hechos que el socialismo todo lo que huele a al socialismo es un fracaso y el pueblo de cuba no solamente yo el pueblo de cuba ahora mismo lo que más necesita oportunidades y que hombres como nosotros ansiosos de tener un trabajo digno decoroso podamos desempeñar dicho empleo como el objetivo de tener una remuneración económica acorde al trabajo el socialismo como tal ya no se sabe esto es algo malo esto es una plaga que esto debería eliminarse de la faz por completo bravo aplauso mi amor te dan cuenta que el pueblo cubano si está clarísimo si está extremadamente claro aunque parezca que no es simplemente es saben por donde tiene que el pueblo cubano siempre nos llama la atención que cada vez que escuchamos entrevistas de este tipo lo que pide la ciudadanía es trabajo fíjate a pesar de la estrategia de desmoralización y de infantilizar a la sociedad cubana a partir de de la remesa del mendigaje del gineterismo estandarizado a nivel social etcétera etcétera y del estado ¿no? por supuesto como al final los cubanos lo que siempre han pedido es trabajo poder poder pescar el pescado ¿no? tener esa vara que lo dejen pescar con tranquilidad con libertad que es la única manera de que eso pueda funcionar porque todo lo demás van a infestar el lago el pescado se va a morir lo van a podrir porque no lo pueden transportar etcétera ustedes entendieron la metáfora de lo que quiero pues decir me enorgullece cada vez que veo un cubano pidiendo simplemente oportunidades y la oportunidad solamente se puede dar en una sociedad libre en una república establecida con separación de poderes con un estado de derechos etcétera etcétera so like muy bueno Leo muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno ¿no?